¿Qué es lo que se ha hecho? 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 Lo que se ha hecho? ¿Qué es 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 lo que se ha hecho? más, porque hay más, entonces estas oraciones se refieren a ellos, pero estas oraciones, así como se expresan o las palabras por las cuales está formada esa oración, son palabras ¿cómo la llamaremos? o ¿cómo le llamaré? no tanto es de que se esté retando, ni que se esté buscando pleito con ese tipo de entidades o de cosas, por supuesto que no, pero sí son oraciones o rezos en los cuales tú te enfrentas a ese tipo de seres y pues hay que tener mucho cuidado porque en realidad nosotros solo nos dejamos llevar por el instinto, vivimos por el instinto, si vemos algo bueno de alguna manera pues reaccionamos de una manera, si vemos algo malo vamos a reaccionar de otra manera, ellos no, es una sola esencia, entonces para ellos es solo maldad, me refiero a los de maldad, ok, entonces ¿cómo vas a tú contener o detener a un ser de ese tipo? ¿cómo lo vas a sostener o a contener? ¿con una oración o con otra oración? no, este tipo de cosas sobrepasan nuestra imaginación, sobrepasan nuestro entendimiento y tal vez muchas de las veces sobrepasan nuestro poder o nuestra autoridad, entonces por eso hay que tener mucho cuidado cuando alguien tiene en sus manos este tipo de oraciones no se alcanza a ver aquí el nombre del librito porque no quiero que se vea pero son oraciones son oraciones que hay que tener mucho cuidado, un ejemplo por supuesto trae salmos, los cuatro evangelios, este las secuencias del santo evangelio según San Lucas, según San Juan, etcétera, trae muchos salmos, pero trae este deprecaciones se les llama deprecaciones para dichas por el que esté moribundo para la persona que pues de alguna manera pues está a punto de trascender pero ¿qué tipo de oración se le puede hacer a una persona que va hacia allá? hay otras que para dichas por los que le asisten, las personas que hacen la oración, a otra otra para cuando expira la persona y así trae conjuros contra los duendes, contra brujas, contra demonios, cuando un exorcismo se suspende para un precepto para los demonios que salieron del cuerpo, un conjuro contra tempestades, un exorcismo para los que están enfermos por maleficios, exorcismos para hombres, mujeres y ganados, mordidos por animales punzoñosos y rabiosos y puede servir también para cualquier dolor grave exorcismos para animales, para lombriz o contra lombrices, contra calenturas, contra exorcismo de aceite, contra maleficios, trae infinidades oraciones curativas para la mal de orina, contra la peste, el dolor de muelas, dientes, ericipela, bueno en fin trae para muchas cosas, esto es sólo para darles un ejemplo, no es lo mismo el que nos pongamos a orar o a rezar, dirigiéndonos a ese santo o a esa virgen o a ese dios, no es lo mismo que cuando hacemos ya una oración más directa con todo lo malo, no es lo mismo, por eso mi recomendación de que no se sientan valientes, más bien tengan respeto a todo eso, no, yo les recomendaría que nunca anden incitándose a sentir ese miedo, porque el miedo es una energía en la cual hay ciertos seres que se alimentan de ese miedo que emanamos nosotros y nos gusta ir a lugares donde supuestamente asustan, donde se aparecen, donde dice la vecina o el vecino que aquí ardió, que aquí hay dinero, etcétera, 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 no les recomiendo que hagan eso, incluso también un llamado para el gobierno, de que desde mi perspectiva no está, no, no es correcto que vayan o que hagan recorridos en panteones, ¿por qué motivos?, porque todas las personas o todos los restos de las personas que están ahí, que yacen en ese lugar, ellos pues de alguna manera no está bien irlos a incomodar con personas morbosas, con personas que se imaginan otras cosas, el gobierno lo permite y la gente acepta, pues ese es el problema, pero es una burla, yo desde mi perspectiva, yo no permitiría que donde está algún familiar mío muy querido vayan y empiecen a mover cosas o a burlarse o a pensar que todo está maldito, que todo es un maleficio, en fin, tantas cosas, yo no lo permitiría, o ustedes si permitirían que que gentes extrañas fueran a las tumbas donde están sus seres queridos y se burlan de ellos, hicieran ciertos rituales en la tumba, no sé, X cosa hicieran, yo creo que no, yo creo que no lo quisieran entonces, pues no lo hagamos, no lo hagamos porque por ignorancia lo hacemos, este, y el problema es ese, de que por ignorancia caemos en las redes y somos carnada fácil para ese tipo de entidades que se alimentan del morbo, del miedo, del suspenso, tengamos precaución en todo eso, nos vemos hasta la próxima, bye